Yo sabía que tu plan era enredarme desde ese día Y ya no, ya no hay remedio, ya no hay salida Estoy preso a tu lado, tengo tu beso marcado Tengo tu beso marcado Y me tiene freaky, 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 freaky Oh baby, como un animal, tú tienes ese culo como Cali Chena Oh, oh, freaky, freaky, freaky Oh, 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 freaky Oh baby, como un animal, tú tienes ese culo como Cali Chena Yeah, yeah, este no es bemba agranda, uña es cristal Flow de Versace pa' vacilar Me tiene en la mente como acelera Lo de ella no es feca, lo de ella es real Se pega de frente y me tira a matar La quema ropa, normal, ella es normal Con ese piquete me quiere a frontearía To' la discoteca, ella la controla Me tiene loca la cabeza No, 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 tú me tienes freaky Oh, oh, freaky, freaky, freaky Oh baby, como un animal Tú tienes ese culo como Cali Chena Tú tienes ese culo como Cali Chena Tú tienes ese culo como Cali Chena Me gusta cuando mueves esa p*** Cuando tú te mueves y me saltas Cuando tú me dices me encanta Ay, baby, no para, no para Que aquí no me tiene bien duro, bien duro Si mami rebote ese culo Ay, mami, que aquí no hay seguro So dale, que aquí no hay seguro Oh, oh, tú me tienes freaky Oh, oh, freaky, freaky, freaky Oh baby, como un animal Tú tienes ese culo como Cali Chena Oh, 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 tú me tienes freaky Oh, 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 freaky Baby, oh baby, como un animal Tú tienes ese culo como Cali Chena La, 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 la